Los ingresos económicos por el servicio de Internet desplazaron en 2017 a los réditos generados por la telefonía móvil hasta el 2016. Aún mantenían la superioridad. Según los datos de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte, ATT, en el 2016 los ingresos por Internet fueron de 3.617 millones de bolivianos, inferiores a los 4.622 millones de bolivianos de la telefonía móvil. Sin embargo, esta situación cambió desde el 2017, cuando en el periodo se reportó 5.420 millones de bolivianos y el segundo 3.134 millones de bolivianos. En el primer trimestre de esta gestión, la cantidad de conexiones a Internet alcanzó a 9.4 millones en el país, mientras que en el número de líneas móviles registradas llegó a 11.3 millones. El acceso a la población al servicio de Internet se realiza principalmente a través del teléfono móvil, que representa el 95% del total, mientras que el 4% por líneas fijas y el restante 1% por otros medios. Gracias por ver el video.